Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí Y el espejo de mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí, no sé en dónde estés Pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo, cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, otra, otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo de mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Y arre macho Elegantes Feliz Navidad Feliz Navidad A casa Mi espada y espada defendí el amor, que tú me curabas con tierna ilusión, pero único amor de nuevo regresó, y su arma más fuerte eres tú. Porque en ti revivía el cariño aquel, las caricias y besos que te daba él, al norte convencida mi espada bajé, mi enemigo el pasado me hundió. A capa y espada, mi vida la daba, por nuestro amor, luchaba de frente, contra la corriente, pero falló. A capa y espada, perdí lo que amaba, todo cayó. Ahora me queda el presente, una herida de muerte en mi corazón. ¡Qué bonito! ¡Dónde va mi amor! ¡Elegante! ¡Déjene! ¡Arre macho! ¡Mucho cariño a toda la gente bonita! ¡Saludos a la gente mexicana! ¡Arre macho! Porque en ti revivía el cariño aquel, las caricias y besos que te daba él, al verte convencida mi espada bajé, mi enemigo el pasado me hundió. A capa y espada, mi vida la daba, por nuestro amor, luchaba de frente, contra la corriente, pero falló. A capa y espada, perdí lo que amaba, todo cayó. Ahora me queda el presente, una herida de muerte en mi corazón. Todo cayó. Todo cayó. Todo cayó. En mi corazón. ¡Qué bonito! ¡Felicidades a la banda, machos! ¡Por muchos más años de éxito! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Elegante! ¡Déjene! 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 ¡Qué bonito muchachos! ¡Qué bonito! ¡Mira Villacoroga! ¡Hasta Chicago! ¡Ay, boludo! ¡Échale volver! Hola, mi niño, ¿qué tal? Yo sigo acá con ganas de verlos No los dejo de extrañar y cada vez más los echo de menos Dime cómo está mamá, dile por favor que están en mi mente Que he venido a triunfar, no hay más que aguantar, debemos ser fuertes ¿Cuándo es que vas a volver? Te oigo preguntar y me tiemblan los labios Si yo pudiera volar, poder tener alas y estar a tu lado ¿Cuándo es que vas a volver? Y yo sin pensar, te digo que pronto Lágrimas del corazón, hijo de mi alma, estoy derramando Dime cómo está el bebé, ese pequeñín que tanto yo sueño Si lo pudiera tener, mirarlo crecer es lo que deseo Dile a tu hermana mayor que si quiere Dios voy para sus quince Para bailar ese vals que le prometí antes de venirme ¿Cuándo es que vas a volver? Y yo sin pensar, te digo que pronto Lágrimas del corazón, hijo de mi alma, estoy derramando Lágrimas del corazón, hijo de mi alma, estoy derramando Lágrimas del corazón, hijo de mi alma, estoy derramando Muchas gracias, muchachos, gracias Disculpete, yo le pido perdón, si le he dado motivo Ya lo entendí, que yo no puedo ser, ni su amor, ni su amigo Comprecí, que no me puede querer, y no estoy ofendido Le diré, que me duele saber, que aún se le sobra cariño Usted me sabe perdonar, por lo tonto que he sido Disculpete, yo no quise ofender, con mi noble cariño Le diré, mi experiencia total, muere junto conmigo Chulada Arremachó ¡Vamos, Carlito! ¡Ánimo! ¡Vamos! Usted me sabe perdonar por ser tan atrevido Usted me sabe perdonar por lo corto que he sido Discúlpese, yo no quise ofender con mi noble cariño Y le diré, mi experiencia total muere junto conmigo Y le diré, mi experiencia total muere junto conmigo ¡Qué bonita experiencia, compadre! ¡Démonos el vídeo! ¡Gracias, Carlito! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Qué bonito, compadre! ¡Gracias! Bendiciones, muchachos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Arre! Y así como la macho, esto es una historia sin fin ¡Gracias! 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 Se duerme en la luna, el brazo con el sol Durando dulzura y eterna pasión Tú eres la luna y yo soy el sol Durando en la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda nos daba calor Tentando en te quiero, envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no Oh no La noche desnuda nos daba calor Tentando en te quiero, envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Hacia nuestra vida Hacia nuestra vida, hacia nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Que no voy a olvidar Que no voy a olvidar Que no voy a olvidar Oh no Oh no Oh no Y esta canción Más dedicada para mi padre Con todo el cariño del mundo Y ya la noche desnuda nos daba Y ya la noche desnuda nos daba Luchoso el árbol, que da de distintas flores, pero a mí me dio la flor que a mí me agrada, la primera flor que dio, fue el ángel de mi madre. Y desde entonces el árbol se secó, murió mi padre, se me acabó el orgullo. Y murió mi madre, se me acabó el tesoro, con muerte ingrata, te llevaste lo que era tú y yo. Y desde entonces el árbol se secó. Para mi madre, con todo mi corazón, y para mi padre que tanto recuerdos me dejó. A regar mayor, y dichoso el árbol, que da de distintas flores. Pero a mí me dio, la flor que a mí me agrada, la primera flor que dio, fue el ángel de mi madre. Y desde entonces el árbol se secó. Música Murió mi padre, se me acabó el orgullo. Murió mi madre, se me acabó el tesoro, con muerte ingrata, te llevaste lo que era tú y yo. Y desde entonces el árbol se secó. Música Llegó el año del 2000, último día de septiembre, del puente de Guadalupe, al rancho de la novena. Por todititos los cerros, se miraban la humadera. Música Les quemaron sus familes, de saliervas dolorosas. Solo quedaron algunos, ocultos entre las rocas. Eran de cinco muchachas, muy malditas las cabronas. Música Y ahora miren que pasaban, a veces por me extipar. Tres, cuatro de la mañana, con rumbo a la soledad. También las mujeres saben, esa hierba a cultivar. Música Se reían las cabronas, cuando miraban a los guachos. Ellos trabajan de día, las señoritas de noche, sacaban tercios de mota, pasapopan en sus coches. Música Si las quieren conocer, no se les va a conceder. Ellas trabajan de noche, y de día puro placer. Música 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 Si te vas, y no vuelves jamás, hallarás tu más grande castigo. Cuando estés abrazada con otro, me verás en mil copas de vino. Música No me importa, no creo que me importe. Música Y lo que haga, con lo haga conmigo. Si caí, fue buscando tu olvido, y vagando en mil copas de vino. Música Y tú crees, que el dolor ya pasó, anda mal porque falta lo peor. Porque duro no vive en el mundo, quien presuma que a mí me ganó, si te vas y no vuelves jamás, hallarás tu más grande castigo, cuando estés abrazada con otro, me verás en mil copas de vino. Gracias por ver el video. Música Para poder planear y todo salga bien, pero el tiempo no avisa y te da sorpresas día con día, te puede hacer bien, como te puede hacer más. Música 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 Ahora sí, mi borrachida Ya se puso bueno el baile Vayan todas con el chavo Pa' que el chavo se las baile Todas quieren que las mueva Fue este chévere y picudo Bien derecho, bien prendido Bien cotorro y bien puertudo Ven muy rápido con ellas Se las baila pero chido Las aloca y las aprieta Y les dice así al oído Perito chiquiti woman Se cantona tus medidas Dale gastos que te tomas Porque estás pero bien chida Quiero besos Que calor De mi mamacita La temor El chavo chévere ya se va No se cuente morrita Es adiós, adiós El chavo chévere ya se va Pueblo que las fans No la hagan de tos Todas quieren que las mueva Fue este chévere y picudo Bien derecho, bien prendido Bien cotorro y bien farsuro Es bien macho y bien lanzado Usa garra, bien vaqueras Las morritas se revuelta Porque quieren que las mueva Es muy rápido con ellas Se las baila pero chido Las aloca y las aprieta Y les dice así al oído Pasa baby one trompita Dame un beso Bien chipobo No te asustes mamacita Que tu look me entreguen sobre Si, ya es tu Ah, si Una buena palomita Este más ya está cocido Anda y dile a mis guaditas Tu fechao está prendido Me fui En una cruz de Chicago Conocidos colombianas Tenían de todo en la mesa Se veía que estaban pesadas Tomaban vino del bueno Y las líneas no faltaban Eran dos sacatecanos Los que las acompañaban También le pegaban duro Atrás Y uno se quedaba Entre tequila y pericos De la noche disfrutaban Todos estaban contentos Cuando sonó un celular Era el del sacatecano Que la querían avisar Que por allá andaba un rata Que lo quería de nadie Se levantó el sacatecas Le cortó tiro a su fierro Y le gritó entre la gente ¿Acaso me tienes miedo? ¿Para que me hables de frente? Pinche rata de agujero El que anda en este negocio Tiene que andar bien al tiro Pues nunca faltan los ratas Para negociar contigo Pero esta vez la fallaron Mientras la banda tocaba Corridos de contrabando Para alegrar a los copas Que se la pase a mi favor Para que no me olvides Y me recuerdes Y me recuerdes Cuando estés lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos Y nuestros besos Para que no me olvides Y esté presente Todos tus sueños Te he dado mis caricias Que es lo más caro Y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dediques un pensamiento Que llegarán Que llegarán mis cartas Que cada día dirán Te quiero Para que no me olvides Y nuestro amor Llegué a ser eterno Llegué a ser eterno Llegué a ser eterno Romperé las distancias Para que no me olvides Y detendré Para que no me olvides Ni siquiera un momento Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Para que no me olvides Sabes que no me olvides Sabes que yo vivo enamorado Sabes que yo vivo enamorado Sabes que yo vivo enamorado Tu linda sonrisa A mi me provoca Todo lo que siento por ti Sabes bien y sabes de antemano Sabes bien y sabes de antemano Que me desespero Cuando me haces menos Vivo enamorado de ti Niña de mis sueños Que yo quiero eternos Cuando tu me amas a mi Niña de mis sueños Siempre te deseo Estoy enamorado de ti Niña de mis sueños Sueños tan pequeños Quiero que no tengan fin Vivo para amarte Tan enamorado Tan enamorado Tan enamorado de ti Oh, 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 oh Niña de mis sueños Que ellos quieran eternos Cuando tú me amas a mí Niña de mis sueños Siempre te deseo Estoy enamorado de ti Niña de mis sueños Sueños tan pequeños Quiero que no tenga un fin Vivo para amarte Estar enamorado Estar enamorado de ti Niña de mis sueños Sueños tan pequeños Quiero que no tenga un fin Vivo para amarte Estar enamorado Estar enamorado de ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No más frutas Mi bar es solo No más belleza Ya estaba pronto Voy a caminar Queriendo llorar Yo soy un viejo Llena de espera Busco los brazos Y quien me quiera Soy muy capaz De amar de verdad Hoy seré El amor que quiero Y quiero volver Para después Pues esta vez Espero No más frutas El amor que siempre vive En lo que ya te ha creado Muy atrás Pues para mí La vida sigue Quiero llenar Quiero llenar Quiero llenar Quiero llenar De mi alegría Quiero decirte Que el nuevo día La de antes está Hoy para ti Que viva el canto Que llena el alma Y aquel cariño Que nunca acaba Vive el corazón Y aquel que no El que no da Y aquel cariño Que el amor que quiero Y que lo voy a dejar Para después Pues esta vez Lo espero Que el amor que siempre vive En lo que ya te ha quedado Muy atrás Pues para mí La vida sigue Que el amor que quiero Volver Y de nuevo El sabor de la banda ¡Bernillo! Hoy para ti Que el amor que quiero Y que lo voy a dejar Para después Pues esta vez Lo espero Hoy para ti Ya me acuerdo Que estaba chiquillo La mano Me llevabas contigo Me ayudaste En mis primeros pasos Me enseñaste A reír Sobre todo Frente a los fracasos Ya mi pelo De blanco Ha pintado Y tu cuerpo Se mira cansado No me olvido De aquellos consejos Soy humilde Como me enseñaste Mi querido Y a los años Estar en tu espalda Dios te dio Más paciencia Ahora Las arrugas Que tiene tu cara Una a una Escribe en tu historia Y otras caras Que tiene tu pelo Con pura experiencia Te salieron Te agradezco Tus sabios consejos Dios te bendiga Tus pasos Mi viejo Tu experiencia Sangre Y consejos Van conmigo A todos lados A reír A reír A reír A reír A reír Y a tu pelo De blanco Ha pintado Y tu cuerpo Se mira cansado No me olvido De aquellos consejos Soy humilde Como me enseñaste Mi querido Mierdo Y a los años Estar en tu espalda Dios te dio Más paciencia Ahora Las arrugas Que tiene tu cara Una a una Escribe en tu historia Y esas caras Que tiene tu pelo Por pura experiencia Te salieron Te agradezco Tus sabios consejos Dios te bendiga Tus pasos Oye primo Autos Mujeres Joyas Y rancho Pues como Eh Trabajando Dos muchachos Platicaban A mi me tocó Escuchar Me sorprendió El comentario De dos menores De edad Platicaban De las drogas Como cosa natural Uno al otro Se decía Como te ha ido Carnal A mi me fue De lo lindo Hasta lo pude Comprar Y me compré Un R15 Por lo que Puedo pasar Cuando el otro Le contestaba A mi no me ha ido También Hace días Tuve una bronca Por poco Me lleva el tren Con un cuerno Me la diaron Casi me vieron Caer Yo me pregunto Señores A donde van A llegar Si a las drogas Se dedican Lo deberían De ocultar No presuman Del dinero Que la ambición Causa mal Dos muchachos Platicaban A mi me tocó Escuchar Me sorprendió El comentario De dos menores De dos menores Platicaban De las drogas Como cosa natural La policía judicial Ya no encontrará Ni qué hacer Pues saben Que a los menores No los pueden aprender Están en un gran dilema Sin poderlo resolver Yo me pregunto Señores A donde van A llegar Si a las drogas Se dedican Lo deberían De ocultar No presuman Del dinero Que la ambición Causa mal Ni duermo Ni dejamos dormir Y sigue Y sigue Y sigue Magui Eso Porque no tuve Pa' comprar una cama Me decidí Por la compra De un catre Ahora mi vieja Me regaña Y me reclama Porque rechina Rechina el catre Rechina el catre Rechina el catre Mi vieja Me dice Vámonos al petate Rechina el catre Rechina el catre Que man Me ha ido Por la compra Del catre Si por las noches Yo me acuesto Solito Y nos escucha El rechimido Del catre Me acuesta Mi vieja Conmigo Enseguida Empieza el desastre Rechina el catre Rechina el catre Que mal me ha ido Con la compra Con la compra Con la compra del catre Rechina el catre Rechina el catre Rechina, china Rechina el catre Ya ves vieja Por gastalona ¿Eh? Por ¿Eda? Ya los chiquillos Rechina el catre Rechina el catre Que mal me ha ido Con la compra del catre Rechina el catre Rechina el catre Rechina, china Rechina el catre Y sigue, sigue El ritmo y el sabor De banda Mamá ¿Qué? Rechina el catre Rechina el catre Mi vieja Ya me dice Vamos a petate Rechina el catre Rechina el catre Que mal me ha ido Con la compra del catre Rechina el catre Rechina el catre ¡Gracias! 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 Recuerda cuantas almas destrozaste Cuando les negaste la felicidad Lloras El amor de un pobre Lloras Con tu sociedad Y te diste cuenta al andar el camino Que aunque sea de cobre Tengo dignidad ¡Gracias! ¡Gracias! Así que soy de cobre Oye, primo ¡Súper! ¡Gracias! 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 Es que vas a empezar a vivir otra vida Y me vas a dejar en mi pecho una muy grande herida Moriré por tu amor, querida mía Yo te pido que no te me vayas mientras tenga vida En mi lecho de muerte concédeme lo que te pida Solo quiero que cuando te vayas te dejes dormido Que me des de tu dulce veneno tan solo te pido Veneno, dulce veneno Tú me matas de amor y yo tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno Veneno Veneno Porque tuve que probar tu dulce veneno Dormido en mi lecho de muerte Yo quiero soñar Que tú siempre estarás a mi lado y que nunca te irás Dame el beso de gracia en la boca que tanto te pido Veneno, que morir de tus labios para mí si tienes sentido Veneno, dulce veneno Tú me matas de amor y yo tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno Veneno Dormido en mi lecho de 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 tu dulce veneno Yo no te voy a liar Gracias por ver el video. Salen varias camionetas con rumbo hacia California, de aguililla y del aguaje, de balbo y de madrugada, y llevan un cargamento de goma y de hierba amada. En Cualcomán y Tepeque todos presumen escuadra. Y sus tocas muy bonitas se ven muy bien arregladas con sus brillos muy oscuros, para que no se vea nada. Se oyen rugir de metrallas, R15 y otras armas. El Olbancho, la Romera, el Bejujo y el Canzangue, Loma Blanca y Caracuato, San Isidro y la Bocalda. Hacen sus buenas reuniones, aunque yo les vaya mal. Compran su carro del año y no les pesta gastar, y dicen listos para otro año, para volver a tembrar. Pasan por Apatzingán, Nueva Italia y por Uruapan. Donde hay jefes de la banda, que tienen organizada, en Gualcomán y el aguaje, ahí no se sabe nada. Ya con esta me despido, como ustedes lo sabrán, para muchachas bonitas, la región de Apatzingán, la hierba y el polvo blanco, nunca se va a terminar. Apatzingán Te vas, te vas, te vas, y no me dejas ni un adiós, sabiendo que te he adorado locamente. Te vas, te vas, te vas, y no me dejas ni un adiós, sabiendo que te esperabas ansiosamente. Te vas, te vas, te vas, y no me dejas ni un adiós, sabiendo que te esperabas ansiosamente. Te vas, te vas, y no me dejas ni un adiós, sabiendo que te esperabas ansiosamente. Te vas, y no me dejas ni un adiós, sabiendo que te esperabas ansiosamente. Te vas, te vas, y no me dejas ni un adiós, sabiendo que te adoraba locamente. Te vas, y no me dejas ni un adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me enamoré de tu boquita, esa tu carita linda me empacó Te veo caminar todas las tardes con tus libros por el parque te veo yo Tu cabello largo, tu figura de inocente colegiala me empacó Quiero ver si cúpido me ayuda para poder conquistar tu corazón Y besarte tu carita y decirte cosas lindas Soy quien vive enamorado, más y más desesperado por gozar de tu amor Oh, mi linda muchachita, este corazón se agita Inocente muchachita, si tuvieras cuánto te amo me darías tu calor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero Drabos! Algo me está agitando el corazón Es este ritmo que no me deja parar Súbele de volumen a esta canción Porque quiero poner a todos a bailar Mueve que mueve, mueve que mueve Mueve que mueve, mueve sin parar Mueve que mueve, mueve que mueve Mueve que mueve todos a gozar Mueve que mueve, mueve que mueve Mueve que mueve, mueve que mueve Todos a gozar Mueve que mueve, mueve que mueve Ven a disfrutar Mueve que mueve, vengan a bailar Algo sigue agitando el corazón Es este ritmo que me hace bailar, bailar Súbele de nivel al reventón Quiero que vengan todos a gozar, gozar Sube que sube, sube que sube Sube que sube, sube sin parar Sube que sube, sube que sube Sube que sube, vengan a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Vamos a ver el bote, mueve sin parar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Vamos a ver el bote, todos a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Ven a disfrutar Vengan a bailar Sube que sube, baja que baja Mueve que mueve Sube que sube, baja que baja Mueve que mueve Mueve sin parar Todos a gozar Ven a disfrutar Como ver el bote Vengan a bailar Te vas a acordar de mí Sé muy bien que me extrañarás Cuando la luna ilumine tus ojos en la oscuridad Cuando escuches esta canción Que nace de mi corazón Vas a pensar con dolor en lo clave De tu error Cuando tus labios toquen tus labios Tú me vas a comparar Todo será diferente Tú misma lo comprobarás Y mis palabras de amor La luna Tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar Y te arrepentirás De dejarme así Medio amoribundo por ti Y mis palabras de amor Y mis palabras de amor La luna A tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar Y te arrepentirás De dejarme así Casi medio loco por ti Cuando otras manos toquen tu cuerpo Y cuando te hagan el amor Todo será diferente Pues nadie será como yo Y mis palabras de amor Y mis palabras de amor La luna A tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar Y te arrepentirás De dejarme así Medio amoribundo por ti Y mis palabras de amor La luna A tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar Y te arrepentirás De dejarme así Casi medio loco por ti Casi medio loco por ti Haber nacido en el rancho No me molesta ni afecta Paso con la frente en alto Siendo un vil analfabetas Porque me crié entre los narcos Las armas y camionetas Mi padre es un campesino Mi madre es ama de casa Ellos se ganan la vida Con el arado y las vacas Mientras yo cuento los buenos De renas que están en paca Yo por eso no me agüito De ser un pobre ranchero De usar guarache de cuero Me explí a manta y sombrero No sé ni escribir mi nombre Pero sí contar dinero Y aunque nunca fui a la escuela En mi examen fui el primero En esta vida que llevo Ando arriesgando el pellejo Ya casi vivo en el cerro Como viven los conejos Cuidándome de un balazo O de caer al perezo Cuando regreso a mi rancho Me gusta jalar la banda Gastarme el dinero sucio En el vino y las parrandas Al cabo cuando yo muera Yo no he de llevarme nada Yo por eso no me agüito De ser un pobre ranchero De usar guarache de cuero Me explí a manta y sombrero No sé ni escribir mi nombre Pero sí contar dinero Y aunque nunca fui a la escuela En mi examen fui el primero Y el sabor Es el de Villa Corona, Carlitos ¡Garremachos! Cuidado, comiste mucho, ya te la sabes, el mal del cuerpo si te dejas te dará Cuidado, con el cochito, porque te muerde, corre que corre, no te vayas de penar Ponte las pilas, desentera, daña el bote, agarra cura, no te dejes atrapar El movimiento que siga y siga la fiesta, del mal del coche nos vamos a liberar Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, muévelo, pa' arriba Sí, 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 siga, sí, sí, sí ¡La fiesta! Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, muévelo pa' arriba Sí, 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 siga, sí, sí, sí ¡La fiesta! ¡Sí! ¡Sí! Tenga cuidado mi compadre, no le vaya a dar al mal del puerco ¡Arrebrachos! Cuidado, conejo chido, no hay que te muerde Corre que corre, no te vaya a pepenar Cuidado, no te le dejes, que el mal del puerco todo puede arruinar Ponte las pilas de centelar en el bote, mañana cura no te dejes atrapar El movimiento que sigue, siga la fiesta, del mal del coche nos vamos a liberar Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, muévelo, pa' arriba, sí, 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 sí ¡La fiesta! ¡La fiesta! ¡Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, muévelo, pa' arriba, sí, 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 sí ¡La fiesta! ¡La fiesta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!